Bueno, estamos aquí ya en el cubrimiento del evento, tengo a unas grandes invitadas y ya se venieron preparadas, preparadas para este evento del Vallenato. ¿Qué expectativas tienen para este evento? Comencemos de aquí para allá. De aquí para allá, expectativas muchas porque pues es Vallenato y eso para mí es nuevo porque hay pocón de Vallenato, la verdad. Ok, ok, ¿para ti? De verdad que sí, esperando disfrutarlo, no solo la música sino las letras y estamos en una excelente compañía. Sí, sí me estoy dando cuenta, señor uniformastas. Así me recibes aquí el micrófono. Para el momento. Mi expectativa es que este será el Festival Vallenato Cristiano más grande de Colombia. ¡Bravo! Sigue para allá. Expectativa de este evento. Disfrutar nuevamente el Vallenato alabando al señor. ¡Bravo! Expectativa de este evento. ¿Cuál es la expectativa de este evento? Ah, bueno, reconectarnos nuevamente con el señor a través de una música tan hermosa como es el Vallenato. Super, super. Bueno, ¿ustedes qué le pueden decir a los jóvenes que les gusta escuchar Vallenato y que pues dicen como, no, es que no hay música chévere, cristiana, pero ellos no están enterados de eso? ¿Qué le dicen? O sea, ¿qué retos les mandan a ellos? Ahora de aquí para allá. ¿A través de la música? Sí. ¿Con el Vallenato? Con el Vallenato. Bueno, mi consejo para la juventud es que en Colombia tenemos muchos tesoros, no tenemos por qué mirar hacia afuera, tenemos que mirar adentro y tenemos una cultura como muchas, como es el Vallenato, que es espectacular. Descubrir en el ritmo del Vallenato, como podemos disfrutar al señor, hacer que él se sienta alegre, que disfrute de nuestra voz cantando un ritmo tan hermoso. Que todo lo que se escuche en el Vallenato sean palabras de vida y que den vida para las generaciones y que sea un reto para ellos que sus generaciones cambien su manera de hablar con respecto a la palabra. Ay, sí, Rosita me quitó las palabras, no, pero es la motivación a que en ritmos que de pronto se ha escuchado otras cosas que no, de pronto no edifican o no te dejan algo especial, es el desafío de escuchar, probar y sabemos que se van a quedar con el Vallenato. Yo les digo que amen la cultura Vallenata, que el Vallenato es, se hizo en el cielo como dice una canción por ahí, ¿cierto? Y que es súper chévere, o sea que pueden disfrutar, que pueden alabar a Dios, que pueden pasarla rico con un Vallenato cristiano, o sea, súper chévere. Bueno, muchas gracias, espero que disfruten hoy el concierto.